Todo listo, todo listo, ¿es el mismo? Ah, no es el mismo, vale, 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 o sea, él juega con, juega con el equipo que hemos mostrado en directo, que guapo, eh, está guapo esto, gente, está muy guapo, eh, me flipa, me flipa, loco, vale, voy a iniciar con, con mis Dribus Arcanine, mis Dribus Arcanine siento que se cubre muy bien contra, contra su equipo, porque la amenazo con el, la amenazo con ataques de Hada Y el Arcanine me cubre al, al Scizor, vale, eh, al detrás, su equipo me molesta un poco, by the way, al detrás, voy a piquear al Dragonite, espera, voy a hacer, voy a hacer mis Dribus con Among Us, Arcanine y Dragonite El Chienpao no me convence y el Rarimun tampoco, el matchup es favorable a él, by the way, pero se puede jugar, se puede jugar Gracias a todos los que estáis aquí, eh, gente, gracias a todos, disfrutad del primer Best of 3 amistoso que echamos Vale, Abomasnow junto a Dragonite, vale, ok, eh, el Dragonite este tenía velocidad extrema, puño fuego Y tenía Ventisca con el Abomasnow, tenía Vela Aurora también, vale, tiene que tirar el Tera con el Dragonite o protegerlo Vamos a tirar pillo mágico Y... Voy a cambiar... No sé si cambiar... No, no, no voy a cambiar, voy a tirar Polvo Ira Voy a tirar Polvo Ira Vale, retira este Y entra con el Scizor, bien jugado Puede tirar Ventisca aquí Cambio a Arcanine, hubiera sido Goated, brillo mágico Buen daño, muy buen daño Y tira Vela Aurora, ok, no ha tirado Ventisca Vale, ahora tiene puño barro con el Scizor, nos amenaza al Misdribus Nos amenaza al Misdribus Pero lo que voy a hacer yo aquí Va a ser cambio a Arcanine Y voy a proteger Voy a hacer una jugada defensiva Por el simple hecho de que él me amenaza con el Puño Bala Y me voy a hacer el Focus a la Mongus Tirando Puño Bala más Ventisca Y me podría matar Entonces me interesa ahora mismo proteger a la Mongus Y después tener la amenaza con el Spora Y ataque Con el Arcanine, vale El Arcanine aquí entra muy limpio No tiene ningún inconveniente Tira Ventisca Vale No ha tirado Puño Bala A lo mejor ha tirado a Bocajarro Ha tirado a Bocajarro O sea, se la pela el pavo Vale, bien jugado Bien jugado, bien jugado Muy bien jugado Vale Lo guapo de este turno Lo guapo de este turno es que yo ahora mismo Amenazo a Scizor Y amenazo a Bomasnow Y no tiene protección Entonces lo que vamos a hacer aquí es Envite Ineo a la Bomasnow Y Spora a la Bomasnow ¿Por qué esta jugada? Porque yo cubro el cambio Vale El Scizor realmente No me importa que se quede encerrado En En a Bocajarro Y después entraría con el Misdribus Y la amenazaría con Bola Sombra Retira a la Bomasnow Efectivamente Vale, entrar con el Dragonite Pero le duermo Y esto es muy importante Porque el Dragonite me amenaza más que Me tira a Bocajarro Lo aguanto de hecho Lo cual es bastante tocho Es bastante tocho esto Y le duermo al Dragonite Vale, he jugado muy bien Juego muy bien el turno Grande Copta Gracias a todos Gente Vale Y ahora tengo Envite Ineo aquí Tengo Envite Ineo aquí Y voy a tirar otro Spora Para cubrir el cambio Él tiene que sacrificar al Scizor 100% Si no quiere que le duerma un Pokémon Tiene que sacrificar al Scizor Retira al Scizor Pero a qué precio Entra con la Bomasnow Sacrifica a la Bomasnow Vale, muy bien jugado Por el hecho de que Lo que está haciendo él Es sacrifico a la Bomasnow Y entro limpio Con Scizor Y ahora ya tengo acceso A Puño Bala Muy bien jugado Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Y ahora entro con el Misdribus Grande, troncol Mucha, mucha gracias, Rey Gracias a todos por el apoyo Se puede dormir a más de uno, sí Vale, ¿qué pasa? Yo tengo acceso Gracias, Rey Yo tengo acceso al Dragonite Pero también tengo acceso a este Entonces ¿Con quién le entro? ¿Te entro con este? ¿O con cuál entro? Voy a entrar con este Me gusta más Me gusta bastante más entrar con este Va, entra con el Delivirt Yo entro con el Con el Misdribus Perfecto Cuidado porque ahora el Delivirt Tiene energía potenciadora Vale Se ha subido la velocidad ¿Qué pasa? Yo tengo aquí brillo mágico Gracias, gente, por el apoyo Muchas, muchas gracias Yo tengo brillo mágico Pero no sé si tirar el Tera Ahora mismo Creo que voy a tirar el Tera Con brillo mágico No, no, no lo voy a tirar No lo voy a tirar Es que creo que me interesa Sí, sí, lo voy a tirar Lo voy a tirar Lo voy a tirar Voy a tirar brillo mágico con Tera Y voy a tirar Spora Voy a tirar Spora aquí Él tiene que cambiar a Vale, ha cambiado al Dragonite Estaba a punto de tirar Spora ahí Porque pensaba que podía cambiarlo Pero el Tera realmente Me viene bastante bien A ver qué hace él Vale, tira el Tera también Tira el Tera Pero si le dejo a Rango A ver, la cosa es Si yo tanqueo el Ventisca No sé si tanqueo el Ventisca Ahí está la movida Ventisca Ah, claro Tengo la Valla Lo tanqueo Tengo la Valla Claro, claro Crítico Me ha dado crítico al Misdribus Me ha dado crítico al Misdribus No pasa nada Estamos bastante bien Nada, no, estoy muy bien Estoy muy bien Lo duermo, lo duermo Vale Esto es buenísimo Esto es buenísimo Me jode bastante el crítico Pero no pasa nada Se le acaba el Velo Aurora Y yo ahora tiro Brillo Mágico Y tiro Polvo Ira Siempre hago esa jugada Tiro esto Me tira Puño Bala Si aguanto Lo aguanto Gano Gano la partida Gano la partida A no ser que pase algo extraño Vale Tiene al Dragonite dormido La partida Puede que dependa Si el Dragonite se despierta Si el Dragonite se despierta Yo siempre tiro Polvo Ira Polvo Ira y Brillo Mágico Se duerme Ganamos Primera partida ganada Eh, bastante guapo La primera partida Me ha gustado Eh, loco 2-0 Al subcampeón del mundo Chuparla Facilito Es calla, es calla Gente, es 1-0 El subcampeón del mundo Ha perdido contra un Poketuber Exactamente Exactamente Eh, buen Buen primer combate, eh Buen primer combate, loco Ha estado guapo, eh Me ha gustado Me ha gustado el primer combate ¿Folavor ganaría a Kasti? En un mundo donde Kasti juega al golf, sí Vale Segunda partida Vamos a ver Como lo planteamos En espera ya, hostia Ya lo tiene claro El Misdribus Es mi baza ¿Vale? Es mi Es el Pokémon más importante De mi equipo Contra Contra él Misdribus El Arcane es muy importante También Yo creo que los 4 Pokémon Que hemos seleccionado Son los clave Eh, el Chimpau Creo que no hace absolutamente nada En este matcha Al menos a mí No me acaba de De cuadrar Cuál es su uso Y el Roaring Moon Tampoco Tampoco me acaba aquí Voy a hacer Una apertura Distinta O Arcane Among Us Arcane Among Us También es Arcane Among Us Puede estar guapo Vamos a probar esto Vamos a probar esto A ver qué tal Arcane Among Us Me gusta Creo que se cubre bastante bien Contra su equipo El Arcane Among Us ¿Eso qué es? Vale Está bien Dragonite Junto al No me acuerdo el nombre De este Pokémon ¿Cómo se llama ahora? Chiyu Chiyu se llama este Pokémon Chiyu Vale Eh Vale Este Este turno es complicado Este turno es complicadete Porque nos puede tirar Velocidad extrema Creo que aquí Voy a tirar al Arido Voy a tirar Spore a este He jugado muy ofensivo Para mi gusto He jugado muy ofensivo Pero Puedo palmar el turno 1 Bastante fácilmente Vale Le ha hecho el Focus A la Among Us Ok Falla la Among Us A chuparla Ja 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 A chuparla Un saludito Heatwave Missenjoyer Gente Onda Ignea Missenjoyer No hay más No hay más Vamos a tirar al Arido Otra vez Pues pensé Eh No tiré Protect Con el Among Us Porque pensé Que me lo iba a leer Eh Pero no Me ha leído Que no iba a Proteger Así que Vamos a tirar al Arido Y Voy a cambiar al Dragonite Voy a cambiar al Dragonite Voy a hacer esto Como tienes ya Esos Pokés perfectos Para competir No es mi equipo Es un rental Onda Ignea Buen daño Y conectamos al Arido Vale Vale Bastante bien Eh Bastante Bastante bien A ver Ahora Ahora podemos Tirar en Viteinho Aquí para cubrir el cambio Efectivamente Voy a tirar esto Y creo que voy a tirar el Tera Voy a tirar el Tera Y le voy a tirar velocidad extrema A este Es que el Chiyu no me amenaza El Chiyu no me amenaza Porque está a menos 2 de ataque especial Le voy a tirar Voy a tirar el Tera Cambia al Chiyu En Viteinho tirado ahí Que entra Azumaril Buen cambio por su parte Buen cambio por su parte Ha entrado con un Pokémon de tipo agua Buen cambio Buen cambio Me fliparía que el Arcade Tuviera Fuego Falco Para cubrir estos cambios Pero no lo tengo ¿Sabes chino? Sé japonés Un poco En plan de los Pokémon Vale Cuidado el velocidad extrema Velocidad extrema Van Joyer ¿Eh, Hunter? ¿Le matamos? Nah, que fumada, loco Que fumada, loco ¿Cómo puede ser tan bueno el Dragonite? Y Joe Wux9 Joe Wux9 Ha puesto que Dragonite es malo Joe Wux9 ha dicho que Dragonite es malo Un saludo Dragonite es malo Golpe crítico Hostia, Guillermo Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Guillermo? Vale ¿Qué opinas de Tinkatón? Tinkatón me gusta Tinkatón me gusta Pero en el PC Me gusta en el PC Creo que decora muy bien el PC Velocidad extrema Matará a la Zumarril, ¿no? Matará a la Zumarril Velocidad extrema ¿Es velocidad extrema? Yo creo que le mata Si le mato, gano Si no, puedo perder ¡La aguanta! Pues ahora me tira a Quajet Y puño bala Puño bala Y a Quajet Me mata Cuidado, ¿eh? No se ha acabado el combate No se ha acabado el combate Pero ahora entro con Among Us Ahora entro con Among Us Ahora entro con Among Us Vale, yo tiro polvo ir aquí A ver, aquí La movida La movida está en tirar Puño fuego Velocidad extrema, ¿no? Ahí está la movida Tiro puño fuego aquí Y le deleteo Pero si me cambia al otro Me lo tanquea Tiene al Chiyu al detrás Mmm Voy a tirar puño fuego Ha tirado protección y ha mantenido Vale Debería tener el combate Debería tenerlo Le mato al Scizor Ok A ver, cuidado, ¿eh? No está acabado Muere de velocidad extrema Este Pokémon Chiyu tiene 80 de defensa Pero tiene 55 DPS Yo creo que puede Puede palmar, ¿eh? Pero a ver Si no palma Gano igual No, no, no A ver, a ver Mi jugada siempre es protección aquí Mi jugada es siempre protección Y velocidad extrema Porque si Si cae mi Dragonite Turno siguiente Yo estoy con Among Us Más mis Dragos Y tiro polvo e ira Y brillo mágico Y he ganado siempre Es siempre esta jugada Va por la doble ¿Vale? No, mi jugada siempre está Y le mataba Vale, vale He escuchado que Dragonite Es malo, ¿eh? He escuchado que Dragonite Es malo O sea Y he escuchado eso